El 2021 y los saludamos con muchísimo gusto este inicio de semana laboral Ya es 24 de mayo, gracias a usted por sintonizar la red de Hidalgo Radio Donde estamos transmitiendo para los 84 municipios de la entidad a través de 11 estaciones Saludo esta mañana, Alguero Emilio en los controles, muchas gracias, buen día Aldo Falcón, Aldo y Sudrón, muy buenos días, gracias por estar con nosotros Como siempre, usted que no sintoniza, escuchó primero con familia CEP El programa del sector educativo, el programa que dirige Daniel Sárate Ramírez Con toda la información política, toda la información del sector educativo, de la educación Ahora con información política y social, vamos a iniciar este programa Porque las vocales radio, ya están al aire Muchas gracias también a usted que nos sigue en las redes sociales Que nos está viendo en Facebook Live Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo Y en nuestra página www.vocalesonline.com.mx Gracias por estar pendiente de nosotros Si usted quiere ponerse en contacto con este programa, con las vocales radio ¿Qué tiene que hacer Aldo Falcón? Así es Andrés, lo pueden hacer a través de un correo electrónico en vocalesradio.online.com En Twitter también estamos como arrobaoficialvocales En Instagram nos encuentran como vocales-radio Si usted gusta llamarnos por teléfono, puede marcar el 771-711-0848 O el 771-711-1069 Ya se comunica con nosotros Juan Jiménez desde Alfajayucan Buenos días, nos dice aquí, escuchándolos en Alfajayucan Hidalgo Gracias, muy buenos días, feliz inicio de semana Lunes 24 de mayo Y bueno, pues mucha información, usted lo sabe Si no, se lo confirmo en este momento A través del gobierno federal, de la Secretaría de Salud del gobierno federal Este fin de semana se recategorizó a todo el país Respecto al tema de la pandemia del COVID-19 Y bueno, pues se determinó que Hidalgo, la entidad, nuestro estado Pase al color verde en el semáforo epidemiológico De esta Secretaría de Salud federal Esto que significa Que prácticamente en el país Ya no hay un solo estado de los 32 Que está en rojo Bueno, pues yo sabía que solamente estaba en color naranja Y ya prácticamente todo el país Pasado ya a color naranja, amarillo o verde En el caso del estado de Hidalgo Sin embargo, sin embargo En nuestro estado Hay un semáforo epidemiológico estatal local Y este marca varios municipios Incluida Pachuca y Mineral de la Reforma Los municipios conurbados Aquí en el centro de la entidad Donde todavía el riesgo de contagio por COVID-19 Es muy alto, ¿no? Estamos aquí, sí, a ver Aldo Falcón En semáforo rojo, ¿no? Sí, en semáforo rojo Entonces, ¿qué nos dice la Secretaría de Salud A nivel federal? La Secretaría de Salud a nivel estatal El gobierno del estado de Hidalgo Que es muy importante continuar cuidando la salud de los hidalguenses Como utilizando el cubrebocas Respetando la sala a distancia Si usted puede, evite los lugares concurridos No vaya a los centros comerciales No vaya a los lugares donde haya muchas personas A menos de que sea muy importante Y no lo haga acompañado de su familia Vaya usted solo Realice las actividades que tenga que hacer Y evite, evite en todo momento todavía estar en lugares Donde haya mucha concentración O una enorme concentración de personas Porque el riesgo de contagio Aún estando vacunado Aunque usted ya haya recibido la dosis completa De la vacuna anti-COVID O al menos una de estas Bueno, pues todavía la posibilidad de contagio Está vigente, Aldo Falcón Así es, Andrés Como comentas, este semáforo hiperiológico Que nos indica que estamos en color verde Pero no es para que todos salgamos a las calles Abarretemos los centros comerciales O dejemos las medidas de biosalud Como comentas La guarda a la sana distancia El uso de gel antibacterial Y el uso de cubrebocas Estamos cumpliendo un poquito más de un año Como un año, dos meses Catorce meses pues De que se registró el primer caso de COVID En nuestro estado De que se registró también La primera defunción asociada A este terrible padecimiento Y la recomendación de todas las autoridades Tanto federales como estatales Es a continuar Con estas medidas mínimas De cuidado Para evitar contagios Para evitar riesgos de contagio Porque el tema Pues aún no ha sido superado Y aunque se ha registrado Una disminución O un descenso En el número de contagios En todo el país En la velocidad Con la que se estaban dando Estos contagios Bueno pues Se siguen presentando Y también Hay presencia De nuevas cepas Nuevas mutaciones O nuevas Modalidades Si usted lo quiere ver así De este mal Ya lo ha escuchado usted ¿No? La cepa británica Hay una cepa también Brasileña Y bueno pues El llamado De las autoridades De salud En Hidalgo Y en el país Es a no bajar la guardia Tener mucha atención Para continuar Con estas medidas Mínimas Como son El uso del cubrebocas En todo momento En todo momento Si usted va a salir No se lo quite para nada Y pues Realice sus actividades Evite los lugares Les repito Conjurridos Porque este Es el riesgo De mayor contagio Que hay Los lugares Donde se puedan dar Concentración De muchas personas Aldo Falcón Hay que cuidarse Completamente El gobernador Omar Fallar Meneses Gobernador del estado De Hidalgo Todos los días Nos ofrece El corte La síntesis Respecto Al número De casos positivos Al número De hospitalizados Al número Desafortunadamente De defunciones Que se dan Día tras día En nuestro estado En materia de COVID-19 Aldo Falcón Así es En Hidalgo Tenemos 38.780 casos Confirmados 6.921 Sospechosos Y 6.094 Defunciones Desafortunadamente Bueno pues La cifra Ahí va Ahí va aumentando Se ha Se ha detectado Evidentemente Una desaceleración En el número O en la velocidad De los casos De contagio Se ha En Hidalgo Poco a poco Poco a poco Pues este asunto Va disminuyendo Sin embargo Les repito Hay todavía Hay todavía Una Gran posibilidad De contagios Así que pues Hay que cuidarse Hay que cuidarse Mucho Cuidar a la familia Bueno Es muy importante Es muy importante Este asunto De la salud En un ratito más Vamos a hablar Más a fondo De este tema Porque también En algunos estados De la república Están dando marcha Atrás con el regreso A clases Después de que En algunos estados Sobre todo El surista del país Había ya declarado Semáforo verde Incluso El regreso A clases presenciales Pues fíjese usted Que ayer se determinó Que no Que debido al número De contagios Que se dio A partir de este regreso Pues había que regresar Había que volver A aislarse Y que pues No había funcionado Ese ejercicio De regreso A clases presenciales Ahorita le vamos A platicar Va a venir Maripaz Roldán Y vamos a hablar Sobre la agenda De salud Para esta semana Entre otros Muchos temas Muy bien Bueno También les recuerdo Usted que circula Por las calles De Pachuca Usted que tiene que venir Hoy A la capital del estado O que vive La zona conurbada Y tiene que trasladarse Por las principales Calles y avenidas De esta ciudad Hoy se va a realizar Una movilización Un movimiento importante En el cruce Del boulevard Luis Donaldo Colosio Y Felipe Ángeles Debido a la edificación A la construcción Del puente atirantado Nos informan Las autoridades De obras públicas De seguridad pública Que a partir De hoy Esta mañana Prácticamente Toda la mañana Va a estar Cerrado El tráfico O va a haber Una modificación A la circulación Debido Pues a la operación De maquinaria Pesada Ahí van A estar trabajando En lo que me dicen Es de las últimas etapas En la última etapa Cuéntanos por favor De este lunes 24 de mayo De 10 de la mañana A 12 de horas Se llevará a cabo Las maniobras correspondientes Al último montaje Del elemento estructural El distribuidor vial Miguel Hidalgo Por lo anterior Se realizarán Adecuaciones viales En sentido Pachuca Felipe Ángeles De norte a sur En su cruce Con el bulevar Luis Donaldo Colosio De oriente a poniente Bueno pues Busque vías alternas Porque durante El día de hoy Va a haber Trabajos especiales Va a haber maquinaria Ahí Trabajando En lo que será La última etapa De la edificación De esta obra Y bueno pues Seguramente Va a interrumpirse El tráfico Se va a ver Se va a Seguramente A modificar Las rutas De tránsito En esa zona Pero pues Evite aglomeraciones Evite retrasos Evite Ahí congestionamiento Busque Busque vías alternas Evite pasar por la zona Para que No tenga usted Contratiempos Así es Hay que respetar Los señalamientos Y el límite de velocidad Por favor Muy bien Bueno también recuerde Que estamos a 15 días 15 días Si ya faltan Exactamente Dos semanas Para las elecciones Del 6 de junio En todo el país Habrá elecciones Las más grandes De la historia De nuestra nación Y para el estado Hidalgo Habremos de elegir Diputados locales 30 diputados locales Y diputados federales 7 diputados De mayoría Más los Que se sumen Del principio Plurinominal De acuerdo Al nivel O al Número de votantes También se determinará El número De diputados Plurinominales Y en el caso De los diputados locales Bueno usted lo sabe Son solamente 18 distritos De mayoría 18 diputados locales Y 12 espacios Para plurinominales Hacer una suma De 30 diputados En la próxima Legislatura local Para el apartado Municipal Usted lo recuerda Lo sabe muy bien Habrá dos elecciones Extraordinarias Una en Ixmiquilpan Y otra en Acasochitlano Así estarán Ya en unos días más Concluyendo Las campañas Todavía tenemos 13 días O 12 días De campañas Y en 15 más El día De la elección Bueno Así los datos Mañana 25 Martes 25 Vence el plazo Para que usted Pueda sacar Una reimpresión De su Credencial de elector Si la perdió Si está medio rota Si ya no se ve bien Si No la encuentra La guardó también Que no la encuentra Puede ir a solicitar A su módulo de línea Donde sea Que usted viva Que le quede más cerca Vaya a solicitar Una reimpresión No solamente Es reimpresión Es decir No le van a cambiar La dirección No le van a cambiar Los datos Nada Va a ser simple Y llanamente Una reimpresión Pero esto le va a permitir A usted Poder ir a votar El próximo 6 Así es De hecho Ni le toma la fotografía No, no, no Nada más es una reimpresión Es decir Voy por una copia Haga de cuenta ¿No? Pero esa copia Le va a permitir O sea Bueno Por supuesto Votar el 6 de junio Y por supuesto También le va a permitir Tener un documento Que lo identifique Porque ya ve que Luego en el banco Luego cuando Por ahí se necesita Te piden la credencial Te piden la credencial De elector Ahorita que están poniendo Las vacunas Por ejemplo Exacto Es fundamental La credencial de elector ¿No? Muy bien Bueno Pues ya estamos En el corte Nos dice el güero Vamos pues A ir al corte promocional Recuerde Estamos transmitiendo En Facebook Live Estamos por supuesto En la señal Hidalgo Radio Y en www.vocalesonline.com.mx Regresamos Tenemos más vocales Para ti Danos like En Facebook Vocales Este ¿Aron Tino? ¿Quién? Aron Aronita Este Si Aron A ver vamos Continuamos con más Nada más dile Que me deje leer Un boletito rápido Vocales Radio Cuida tu salud Y la de los tuyos Quédate en casa Hidalgo Radio Cuida tu salud Usar correctamente El cubrebocas Puede salvar tu vida Antes de tocarlo Lo avía en tus manos Con agua y jabón Verifica cuál es El anverso y reverso De tu cubrebocas Recuerda que la costura gruesa Va en la parte interna Pasa la liga O cinta por tu cabeza Tu orejas Al colocarlo Y ajustarlo Cubre nariz Boca y mentón Cuando lo uses No lo toques El cubrebocas Es de uso personal No lo compartas Para retirarlo Sujétalo por las ligas O cintas Y colócalo en un lugar seguro Si es desechable Destrúyelo Y depósitalo a la basura Si es reutilizable Lávalo bien Antes de usarlo Nuevamente Radio y Televisión De Hidalgo Radio y Televisión De Hidalgo Te da las siguientes Recomendaciones Si estás enfermo Con fiebre Quédate en casa Por catorce días Debes de salir Únicamente Para ir a revisión Lava tus manos Constantemente Con agua y jabón O con agua Gracias Y le vamos a marcar A A esta señora Déjame darte Tienes el de Alejandro ¿No? ¿No? ¿Tienes el de Alejandro? No Bueno Ahorita te los mando Los dos ¿Entendiste? Si presentas dificultad Para respirar Llama al 911 Del C5I O al 800 004 4800 Protégete Salva tu vida Radio y Televisión Medaño Primero a la diputada Y luego a Alejandro Así nos vamos Y que nos espere tantito Maripaz Sí Tenemos un lugar para ti Preparate como profesional Técnico bachiller Con nuestras carreras técnicas En Construcción Electromecánica industrial Contabilidad Y productividad industrial Te ofrecemos Título y cédula profesional Uniforme Útiles Y libros de texto Gratuitos Así como becas Y vinculación Con el sector productivo Comunícate a nuestra mesa De atención 771-216-6385 Ven Y se parte De la familia Con Ale Olga Isla Nos pregunta si ya nos va a comer No, todavía no me toca Hasta que empiece Los de 20 Me falta mucho Pero se ha pedido la esperanza No Vamos en los de 20 A 29 Que nos salga la de 18 Muchas gracias por estar pendiente No fue Olga Isla la que nos mandó saludar el 10 de mayo Sí Le doy a los videos y dice Disculpe si creo que se entendió mal mi mensaje No, no te preocupes Nadie se ofende La verdad es que nos causó mucha gracia La verdad es que Nos hiciste el día Ya no me quedo A ver si te lo puedo platicar con Anón Todo lo que La batalla campal Ese día en el país El asalto Los imperdiciosos decían que Empezó una riñera Ahora sí que en un pequeño grupo Y obviamente entre los empujones y todo Los de seguridad lo sacan Y afuera se suman como 150 personas Entre mujeres, hombres Pero pues que estaban haciendo 150 personas En un bar Era un bar Sí, porque eso de que el centro No, el centro no ya Se centra Por ejemplo que hay una zapatería Y esto lo que hay ahí Y la de las paletas Y una de las paletas Exacto, claro No, pero ya es un bar ahí Muchas gracias De resultados electorales Preliminares Que será implementado por el Instituto Estatal Electoral De Hidalgo Tras la conclusión de la jornada electoral El próximo domingo 6 de junio Para reflejar la intención Los consejeros de Hidalgo Los consejeros electorales De informática del Instituto Estatal del Instituto Estatal Electoral El simulacro de Hidalgo Del programa Es que en esta ocasión El PrEP Será transparente Por lo que puede ser Consultado el resultado Sin que deba ser abierto De la misma manera Se aseguró que no existe evidencia Que impida El correcto desarrollo del programa Al concluir la jornada electoral Del 6 de junio De igual manera Se hizo una prueba De funcionamiento De las plantas de luz instaladas A efecto que el domingo Día de las elecciones Domingo 6 de junio En caso de que falle El suministro de energía eléctrica No se vea interrumpido El trabajo De captura De las actas Así que ayer Se realizó Satisfactoriamente Un segundo simulacro De la operación Del PrEP Allá en el Instituto Estatal Electoral Muy bien En la línea telefónica Aron Oviedo Aron Oviedo Periodicando Ando Muy buenos días Feliz lunes Feliz inicio de semana Todo el mundo quiere Todo el mundo Pide salir En Periodicando Ando Amigo Buenos días Cuéntanos también Empezó la conferencia Mañanera Cuéntanos Que dicen Las portadas Nacionales Este lunes 24 de mayo Amigo Así que vamos con reforma Piden al INE Ampliar campaña Anticovid El Universal Prepara el gobierno De Ando Nueva Rifa El Economista México Se ubicó en el top 10 Global De capacitación Inversión Foránea El Financiero Espera para Banxico Adecuado Nombramiento El Exencio Calificación Soberana Beneficia A Empresa Milenio Sin presentar Declaración 3 de 3 85% De candidatos A gobernador La Jornada Lanza el PRI Una guerra sucia En contra De Andrés Manuel López Obrador Crónica Analiza París Verde Por continuar Como bloque Opositor El Heraldo De México Monreal Reta A Cabeza De Vaca El Sol De México Ostat Contrata A firma Señalada Por Lavado Bueno pues Vamos Vamos Que te parece Primero A La información Que Corresponde Al nuevo escándalo A lo que Ahora El escándalo De la semana Al que nos tiene acostumbrado El gobierno federal Ya hoy Se anuncia Por parte Del órgano Oficial Informativo Del Palacio Nacional La Jornada Que hay una Trama Hay un complot ¿No? En contra del presidente ¿No? Este fraguado Por el PRI Por el PAN Y por el PRD ¿No? Dicen Hay complot Porque hoy Y esto viene Consignado En los diarios Digamos en otro tipo De diarios Un poco más serios O Con menos Pues fragor Con menos ansias De De Camorra De pelea Hoy se anuncia Que el PAN El PRI Y el PRD A nivel nacional Firmarán un acuerdo ¿No? Si claro Con una Clara intención De hacer un bloque Contrario a Morena En las próximas elecciones Ya Muy cercana 6 de junio Y van a presentar Una agenda De Pues conjunta ¿No? Donde plantearán A la sociedad Cuáles son los puntos Que quieren Impulsar ¿No? Para Una vez que Sus candidatas Y candidatos Sean electos Desde La Cámara Baja Allá en San Lázaro Y bueno Pues ahí está El primer asunto El nuevo escándalo De esta semana ¿No Aarón? Así es Pues vaya Lejos de que Sea una nueva Guerra sucia Contra el presidente Pues creo que Es algo que se ha venido Haciendo para hacer El contrapeso ¿No? Político nacional Pues sí Pero bueno Hay que darle estridencia Hay que subirle el volumen ¿No? Porque ya se quedó Ya no funcionó Lo de cabeza de vaca ¿No? Ya hoy solamente Un diario Por ahí perdido Señala que El senador Monreal Está retando ¿No? Al gobernador De Tamaulipas Como no lo pudieron Desaforar Como no lo pudieron Hacer renunciar Como no lo pudieron Detener Como no pudieron Desaparecer Los poderes De Tamaulipas Pues ahora lo reta ¿No? Y le dice Si eres tan macho Preséntate a la fiscalía ¿No? O sea Ya nada más O sea Ahora sí que ya De penita ajena ¿No? Oye pero Es como si te dijera ¿No? Este Allá afuera está mi primo Mi hermano Mi tío Y cuatro amigos Tú este Si eres tan macho A ver sal Contra nosotros ¿No? De veras de risa loca ¿No? Dices Oye Si por Si no pudiste ¿No? Con Las cuestiones legales Si te hiciste bolas Te tropezaste Con tu propia lengua ¿No? Si no supiste Ni siquiera interpretar La constitución ¿No? Ahora pues no te queda Más que echar una bravata ¿No? ¿A ti es lo que La actitud de Montréal Como que no fue Una buena estrategia Para que Se sobresalice En este tema Andrés Pues sí Por eso te decía yo Ya hay que verlo Como el escándalo Que pasó De la semana pasada Ya quedaron En gritos Sombrerazos Todo el mundo opinó Y como se los anunciaron Las vocales radio Desde que inició Ese asunto Ya pasó ¿No? Ya pasó Ya se gritaron Ya se manotearon Y como no pasó nada Pues otra vez Otra cosa Y ahora ¿Cuál es el otro tema? Pues el asunto El asunto De Acusar A estos partidos De una campaña En contra del presidente Y también Pues hace ratito ya En la conferencia matutina Del presidente Andrés Manuel Pues abrador Dice que Si tiene dinero Para Hacer el Tren Maya Que si tiene dinero Para el aeropuerto Felipe Ángeles Porque No es un asunto De presupuestos anuales Sino de presupuestos Multianuales ¿No Aarón? Así es gente Que a la hora De esta semana En esta conferencia Que ha estado Dando al presidente Pues bueno Lo dijo así Está garantizado El presupuesto Para concluir Las horas Del Tren Maya El aeropuerto Hechos violentos Hechos violentos Ocurridos En una plaza En un centro comercial Acá al sur En Bolivar Felipe Ángeles Al sur de Pachuca ¿No? En un bar Donde hubo una batalla Campal El fin de semana Y pues Ni las autoridades De seguridad Pública Ni Ningún Pues Persona Se ha hecho Responsable De ese asunto Solo vimos Las imágenes Ahí De la refriega Mi querido Aarón Aquí es una pelea Entre Entre jóvenes Afuera de dentro Allí en Pachuca Pues bueno La verdad Si te Falta un poco De presencia De la seguridad Esto Antes de que se anunciara Que ya Estudiéramos En verde Como ya En lunes Se ve que Ha habido Esta gran actividad De los antros Conocidos como Los bares O los antros Allí en Plaza Penzul Si no mal recuerdo Ah no creo que Estuvo por ahí Igual el dato Así es Aarón Como comentas Se hablaba de al menos 150 personas Que estuvieran involucradas En esta riña Pues para que usted Le vaya midiendo Al asunto 150 chamajos Personas jóvenes Que estaban Pues de alguna manera Cerca O dentro O alrededor De un centro nocturno Este fin de semana Por alguna razón Vaya usted a saber Se hicieron primero De palabras Luego llegaron A las manos Y luego eso se convirtió En una batalla Campal El tema El tema Es que Ni las autoridades De seguridad Ni las autoridades De nada De nada Se dijeron Esta boca es mía Se dieron a llenar Si yo pasé Andrés Déjenme presentarles A Maripaz Roldán Que ya está aquí Con la agenda De salud Este Tú fuiste testigo De ahí O ahí andabas En el bar Era de las 550 No déjenme decirles Que efectivamente Andrés Poco se habló Del tema Pero hicieron Un retén Increíble O sea nada más Yo estaba transitando Por esas Horas Este Que sucedió Y fue impresionante El número de patrullas Que se dieron citas Ahí en Plaza Pero No hubo detenido Una persona detenida No hubo detenido Y los guantes seguían Y bueno Pues la mayoría Nos estábamos enterando Por redes Sin embargo Andrés No es la primera vez Que ocurre En ese lugar Este Este Ya como que Este Cada 15 Antes era Constantemente Descansan los pleitos En la cuarentena Y pero pues ahora Este Para empezar Ya lo sabes Pues lo soltaron Con muchos fríos ¿No? Ya al pasar el semáforo verde Salieron todos Con muchos fríos Arón Oviedo Pues así las cosas En la información nacional Y en la información local Iniciamos esta semana Y bueno amigo Pues muchísimas gracias Periodicando Ando Hay que seguirnos Cuándo Así es Vamos a ir al corte Nuevamente Aquí ya está con nosotros Maripal Roldán Que viene con su agenda De salud Muchos temas Así que ahorita Ahorita vamos a entrar Vamos a ir al corte Conocional güero www.vocalesonline.com.mx Y regresamos ¿Cómo estás? Vengo Danos un minuto Porque tenemos Una entrevista Y entramos Gracias Gracias Sí, pero sí Es ahí Campal Campal Y estaban de patria Lo que tú dices ¿Qué entiendes? No, es que miren Yo no entiendo A mí me sorprende mucho Que en un bar Hay a 150 Pero ¿en qué bar es? Es una cositita Por eso te dijo ¿No? Pero pues Es que ahora sí Estoy tú Si tú me hubieras dicho No, pues es que se dieron ahí Eran 20 contra 20 Pues dices Sí, porque fue Pues amiguitos No, los que estaban En los carros afuera En la estacionita ¿No? No, era increíble ¿Sabías? Como hormigas Entonces no fue muy noche O sí fue muy noche No, no fue muy noche Sería como a las 11 de la noche 11 Cuarto para las 12 Pero para estos años Que fue temprano Sí, 11 Sí, como que es muy temprano Para estar tan borracho Yo creo que llegaron Dijeras tú Con mucho frío Con este tema todo verde Con el tema todo verde Con el Fútbol Con todo verde Pues es cierto Es que hubo fútbol Pues seguramente Estuvio No, no, no Fue viernes Ah, fue viernes Pero En ese antro Si deberían tener Como que más En son las autoridades Es Sin comentario No, pues mira A ver Fíjate Estuvo esa Esa bronca ¿No? También Estaba O sea Hay un incremento En los asaltos ¿No? No sé si viste A la señora Que asaltaron Que nos robaron En el celular Que al mentón Le dieron ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No, no, no 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 No El viernes, el viernes me puse mi vacuna ¿Me toco Pfizer? Me toco Pfizer Me adelanté porque me tocaba del 20 al 29 Y lo dije, pues una vez, ¿no? Y ya está ¿Ya está, don Alejandro? Ya, muchas gracias Ya le mandé mensaje a Antares Le digo, oye, no contesta Dice que 8.30 Muchas gracias, ya estamos de regreso en las vocales Gracias por continuar sintonizando la red de Hidalgo Radio Como usted sabe, 11 estaciones enlazadas para llevar la señal a todo el Estado Le agradezco en la línea telefónica que este lunes esté con nosotros El líder del partido Encuentro Social, Alejandro González Murillo Y ya también es candidato plurinominal A la diputación local aquí en Hidalgo Don Alejandro, ¿cómo está? Buenos días Señor, pues como habíamos quedado la última vez que platicamos Hace un poquito más de una semana Mejor preguntar, ¿no? Para no equivocarnos Para no tropezarnos Señor Cuéntenos, 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 señor Ya, te comento Qué triste No creo que triste Me encanta Es que dentro de la oficina Este, se ha quedado Este tipo de cosas Porque tengo que aceptar Si hay alguien que está ahí Que está de oreja Como se dice Cuando se ve Ahí está No hay mucha información De lo que está pasando En la oficina No sé Tienes todavía Esta persona Pero es un tema Realmente que se platican Lo que platicaste la vez pasada Lo que platicaste En esta ocasión Esta ocasión Que ya había anunciado Es una plática De este partido Ya hubo muchas presiones Por la candidatura Se han recoplicado Que lo dije la vez pasada Y ya dijo Que tal vez era mejor Que en este momento Dejada la presidencia Para tomar Ya totalmente El control de la candidatura Ya que también Tiene que estar Así como presidenta Con muchos documentos Muchas firmas Este, que solamente Dependen de ella Y la verdad Es una cosa Que estoy así Contando la cosa Y por la cantidad De rumores Que hay De los asientos Le pedí Que no haya momentos Que desesperadas Hasta que terminara La campaña Ya no decidiera En su momento Pero Cuando repetimos Todo el último Se platicó En la oficina Escribele claro Que esté En la información Que esté En la escena De información En la oficina No hay que ocultar De todos modos No es normal Y común Que personal En el partido En la oficina Ya esté En la información De pláticas Que tenemos A la anterior Se puede ver Tal cosa A la anterior Se viene En la campaña Y va a decidirse Que no se va Según la carga Lo hago No quiere Dedicarse de lleno A cada lo que le corresponda En este caso Sin dudas Pero Y le den una presencia A otra persona No hay tal cosa Y si fuera Ya no hay nuestro público Típico Nos pueden ocultar Ya tienen que seguir apareciendo Como presenta En muchos eventos En muchos lados Y bueno Lo va a hacer Estamos platicando Con Alejandro González Murillo Que es líder Del partido Encuentro Social La semana pasada Estaba Un rumor Como él ya nos está diciendo Una plática interna Que hablaba Sobre la posible salida O la renuncia De Sharon Montiel A la presidencia Del partido Encuentro Social Sharon Montiel También es candidata Diputada local Por el distrito De Tizayuca Nos dice Don Alejandro De momento No hay nada Será hasta que Se concluyan las campañas Cuando se tome Una determinación En ese sentido Don Alejandro Aprovecho para Preguntarle La candidatura Que usted hoy Ostenta Que ya tiene Que ya Finalmente Se oficializa Después de un paso Por tribunales Y una serie De entuertos Con las autoridades Electorales Alejandro González Murillo Ya es candidato A diputado Local Por el principio De representación Proporcional Señor Así es Muy contento Lo hemos Pasado La vez Pasada Muy rápido Que yo sería Que yo Con las autoridades De lo que estamos Viendo Mira Hoy Volveron La nota En un periódico En verdad Muchos siguen Lastimando Diciendo Un activista Que corrupció Lo que estamos Diciendo Si es un acto De corrupción Para allá Primero Es muy sencillo Que alguien Que denuncie A autoridades ¿No? Claro Porque no conoce Que su ignorancia No le permite Ver lo que van a hacer Ahorita los magistrados Con pleno conocimiento Y con información Con toda la documentación Que existe De hace más de 20 años De discapacidad Yo padre Lo que dicen Que no tiene que ver La discapacidad Claro Hay que ocupar Pero eso puede dar Sin parar De la cama De la lumbar Se hace más de 20 años Y cree que Que puede estar usurpando Un cargo Discapacitado O aprovechando De esa oportunidad Es verdaderamente grave No atrevería A ser una Semejante cosa Cuento con esa discapacidad Y entre el grupo Bulario Claro que Yo también Claro que Bueno Y lo deciden Con tres magistrados Nosotros No fuentes De conocimiento Desgraciadamente De la estatal electoral Parece que Tiene un personal Que va a ser En el cual No se le puede Llegar el candidato Habían dicho Que no había posibilidad Y les volvemos A buscar Que con ese candidato Pasó Con el mismo Con los Jutla Habiendo Le empujaron Le echaron para abajo Y les volvieron A corregir la plana Parece que es personal Me dijeron De lo que está pasando Lo que sigue Una cosa Que ¿Por qué Estamos grabando Las cosas? Porque nos existe La razón Porque tenemos La documentación Porque tenemos El soporte De lo que estamos Tiendo Y podemos Tener la oportunidad Pero no Hablamos Absolutamente De la vida 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 Entonces ya se demostró Que contamos con eso El Instituto Total Se equivocó nuevamente Al decir Que no tenía Lo de la capacidad Porque no tiene Conocimiento No son técnicos No hicieron caso A todos los elementos Que se me dieron Documentos públicos Privados Radiografías Todo se les mostró De documentos De muchos años Que se me dio A ver No de ahorita No es como posible Que se me digan ¿Tiene eso? Estamos platicando Con Alejandro González Murillo Que ya es candidato Oficialmente Candidato A la diputación local Por el principio De mayoría Relativa De representación proporcional Perdón Don Alejandro Quedan 15 días De campaña ¿Qué va a hacer? Sé que han recorrido Sé que visita Todos los distritos Sé que apoya A los candidatos Y candidatas Del partido Encuentro social Y de sus alianzas Pero en el tema De los cierres En el tema De la pandemia En esta circunstancia Que vivimos hoy ¿Tienen planeado Hacer algún evento Importante Alguna concentración Algún tipo De innovación Para terminar Este periodo De campaña Señor? La verdad Hemos evitado Eventos Masivos Como que no Lleguen la distancia O que no sean Las circunstancias Como debe ser ahorita Y creo que lo debemos Seguir Con lo que vemos Si no nos puede ganar Después de que Por eso existe La pandemia No ha terminado Tenemos que ser Siendo muy cuidadosos Y ya hemos visto Que todos Que todo Que ha dejado Este formato Ha sido muy delicado Entonces Yo les he pedido A todos Que seamos muy prudentes Que no hagamos Que no hayamos Que no hayamos Que no hayamos Que no hayamos Que siga haciendo Como se hubiera Haciendo Y creo que la campaña Ha sido bastante buena Hemos llegado De todos lados Prácticamente Hablado a toda la gente Que en los distritos Donde estamos Y yo creo que el resultado Sin duda Va a ser muy bueno Y yo seguir trabajando Siguiendo acompañando A todos Los candidatos A los distritos Que están trabajando Pues agradecerle muchísimo Señor Como siempre Que nos tome la llamada Que podamos platicar Y aclarar estas cosas Y bueno Pues agradecemos Mucha suerte Ya como Oficialmente Como candidato Y bueno Pues Estaremos platicando Más adelante Seguramente Señor ¿Cómo te lo aprecio Mi candidato Te doy un abrazote Repiten mi confianza Y gracias Por la oportunidad De Chile Muchísimas gracias Alejandro González Murillo Candidato Plurinominal A la diputación local Que también nos confirma No hay ninguna Renuncia De Sharon Montiel En el partido En el encuentro social Muy bien Gracias señor Buen día Bueno Ya está aquí Con nosotros Maripaz Roldán Maripaz Roldán Que es La compañera Reportera De tantos y tantos años De este programa Y de muchos otros medios Donde nos han corrido Maripaz Si nos han corrido Y bueno Hoy con la agenda De salud Este lunes Como todos los lunes Y pues semáforo verde Y nos arrancamos Con semáforo verde Así es Andrés Aldo buenos días Emilio buenos días Y bueno pues Todo el público Que nos hace el favor De acompañarnos En esta mañana Bueno pues Comentarles que efectivamente Del 24 de mayo Al 6 de junio Estamos en semáforo verde Son 16 estados De la república Que van a permanecer Ya en color verde 15 en amarillo Uno en naranja Y dicen que por Séptima semana consecutiva Ningún estado Estará en color rojo Sí Pero pues hay que tener Reservas ¿No? Este que bueno Son los especialistas En este caso El subsecretario Hugo López-Gatell Que informa que por 18 semanas consecutivas Siguen a la baja Todos los indicadores Epidémicos Y que ya se han vacunado Hasta el momento 25 millones 600 mil 413 personas En el país Sin embargo Esto es bien importante Indicó que a pesar De que ya Muchas personas Ya están inmunizadas Estamos inmunizados O han adquirido Ya la enfermedad Del COVID Las personas Podrían volver A contagiarse Ya que no se conoce Cuánto dura La inmunidad De las vacunas Esto sí está Delicado Siento de pensarse Siento de pensarse Ya uno se siente Que ya tienes la vacuna Los que ya la tenemos Y pues no No sabemos cuánto dure Realmente Las cepas siguen cambiando Y nos atacan unas nuevas Y llegan otros virus nuevos Entonces Pues no hay otra Más que cuidarnos Hay muchos temas Y muchos factores Que pueden dar Un detonante Importante La próxima semana Uno es lo del fútbol Donde se saturaron Sí, el estadio Que fue un motivo De un requerimiento Por parte de las autoridades Municipales Por el sobrecupo Por la cuestión De no cuidar El tema De la sana distancia ¿No? En medio de la pandemia Y el otro Bueno, pues es que Desde que se declaró El semáforo En color amarillo Maripaz Hace un par de semanas Pareciera que Al menos en la zona Metropolitana De Pachuca Dijeron ya Se acabó Y todo el mundo Volvió a sus actividades Las calles Las casas Los negocios Todo el mundo En la calle ¿No? Y lo más lamentable Ojo En las primeras Oleadas La primera oleada Y la segunda En la primera sobre todo Se determinó Con los estudios Que realizaron En el sector salud Que los jóvenes Eran los que estaban Trayendo el virus A las casas Ahorita nada más Hay que pensar Ya los antros Están abiertos Los puntos de reunión De estos jovencitos A ver 150 No me imagino Y decíamos Lo que decíamos El fin de semana Como es posible Que 150 En un espacio Que yo creo que aquí Por el espacio Yo creo que aquí había 50 Entonces pues Habrá que estar bien atentos A lo que pasa De acuerdo al último reporte Pues ya tenemos 38 mil 780 contagios Con defusiones De 6 mil 94 Y 30 mil 123 Pacientes recuperados Entonces es Algo muy importante Hablemos de vacunación Sigue la vacunación Para los mayores De 50 A 59 años Y bueno Pues el sector salud Llama también A las mujeres embarazadas Mayores De 18 años Con más de 9 semanas De gestación Es decir Más de 2 meses Casi 3 Para que se puedan inmunizar Ellas si son sectores vulnerables Hago una pausa Y te comento Que el viernes Recorrí El hospital del Issste Columba Rivera de Osorio Y ahí hicieron Dos áreas Para vacunar Uno que me llamó La atención Por supuesto Fue para los alérgicos Uno pensaría Que no hay mucho Estaba lleno Es una cantidad Importante Y qué bueno Que abrieron Este espacio Porque ¿Quiénes son? Son los que somos Alérgicos Al polvo Al polen A las medicinas A las personas A la naturaleza Y a un sinfín de cosas Y con la vacuna Pues se incrementan Afortunadamente Hasta la última semana Este Pues los casos En la fila Para vacunarse Le van a hacer Varias preguntas Usted contéste las todas Que no le dé pena Que no le dé pena Si le dicen ¿Usted es alérgico a algo? Dígales No le dé pena Decir que es hipertenso O no le dé pena Decir que No sé Que es alérgico No sé A los lácteos O algo así Porque esto es muy importante Tenerlo en ese expediente Que le forman En ese momento Para tenerlo En observación Al momento De aplicarle la vacuna Muchas personas Yo estuve en el TEC De Pachuca El viernes pasado En la vacuna De los de 50 59 Y me di cuenta Que cuando se nos acercaban Ahí las personas Y nos decían ¿Cuántos años tiene? Había quien se quitaba Hasta la edad ¿No? Casi casi le decían 49 Pero si tal No se puede vacunar Ah no Entonces si tengo 50 ¿No? Este uno Otros humíamos la panza Otros nos parábamos Muy derechitos Otros no Que nos Tenían ahí sentados Luego cuando nos levantamos Así como que Ay 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 No Diga usted La verdad No hay nada De aquí avergonzarse Es un tema De salud Y Por esto que está diciendo Maripaz ¿No? Si usted es alérgico A algo Dígaselo ahí A los médicos A los jóvenes Que los están entrevistando Que están llenando El expediente Para que Pues haya La observación Correspondiente Para que haya Los cuidados Necesarios Y usted reciba Su vacuna Sin ningún Contratiempo ¿No Maripaz? Así es Y bueno pues Déjame decirte Que este periodo De vacunación Sigue de 50 A 59 años Y le toca Y le toca Ahora esta semana A Apan A partir de mañana Por supuesto A Apan A Totonilco De Tula Cuauhtepec Francisco Imadero Huejutla San Salvador Tezontepec De Aldama Tepeji Del Río Tula De Allende Santiago Tulantepec Y CIMAPAN Importante Las mismas Recomendaciones Que lleve Su curso Credencial De lector Así como Su número De folio Y que no se olviden De registrarse En la plataforma Yo creo Bueno tú ya fuiste Y nos pudimos percatar Que ahora Los adultos mayores Les están haciendo Este Utilizar su celular Este Con el código QR Entonces bueno Pues que el que no sepa Por favor Asesórese Con las personas Están con mucha Disportunidad Si hay mucha gente Ayudando Los siervos de la nación Muchos voluntarios Los médicos Las enfermeras De verdad Muy organizados Personal de la Sedena También Este Todo el mundo Muy solicito Muy amable Y cualquiera Lo puede orientar Para que usted Baje su Aplicación Para el código QR En su celular O si no lleva Impreso Su Este Esta vacunación Su Su hoja Su celda También lo orientan Y sabe que es muy importante No se quite el cobrocas En todo momento Porque A mí me pasó Que nos metimos Al Al gimnasio Donde estaba Realizándose la vacunación Y como Pues hay un intercambio Estás platicando Estás platicando Con los médicos Estás platicando Con las personas Que te hacen Las entrevistas Que te ayudan A llenar tu formato O con los que Te están de plano Y aplicando la vacuna Muchos se quitan El cubrocas No, no se lo quite No se lo quite Hay que quitarse la playera Hay que subirse la playera O la camisa O lo que usted tenga Para que le pongan la vacuna Es lo único que hay que quitarse Y un poco la pena Porque le repito Cuando le dicen ¿Cuántos años tienen? Pues ya prefiero decirte ¿Cuánto peso? O ya prefiero decirte ¿Qué talla soy? No, pues tiene que decirnos Para llenarle aquí Su cédula Claro Y saber qué factores De riesgo Pueda tener Aunque usted No haya declarado Ser hipertenso Diabético O tener alguna afección Y bueno, pues el clima El clima nos sigue afectando Y bueno, quiero comentarte Que con las altas temperaturas Pues se ha incrementado Expotencialmente El número de casos De cáncer de piel Y bueno, pues Ayer se celebró El Día Mundial Contra el Melanoma Y bueno, pues la finalidad Es sensibilizar A todos Chicos y grandes Esta afección No respeta edad No respeta Que si soy morenito Había la creencia De que entre más blanco Si es un factor de riesgo Pero que a los morenitos No les pasaba nada No, si nos pasa Todos los morenitos También somos susceptibles A padecer Y bueno, pues es que No usamos el protector Lo invitamos A que use su gorra A que use el protector solar Pero por supuesto Si puede evitar salir A las horas pico Que son de las 12 A las 3 de la tarde Que es donde está El sol intenso Por favor, evítelo Si hay Entre los adultos Se detectan Más los casos Pero esto No nada más Es propio de adultos Así que les vamos A hacer una invitación Si usted Tiene también Lunares Y estos cambian De color De textura Hay muchas personas Que tenemos lunares Y de momento Ya cambiaron De negrito Ya está haciendo Como moradito O crecen O crecen O tienen algunas Situaciones Bordes Irregulares O simplemente Uno nota Que algo no está bien Por favor Acudan Esto es muy importante Y ahora sí Este Pues traemos un tema Que obviamente Va a ser puya Y me ha costado La verdad Desarrollarlo Muy bien Vamos a hablar De ese tema Que nos trae Es especial Ese trabajo Que nos trae Pero primero Vamos a ir al corte Si nos permites Porque Emilio Está desesperado www.vocalesonline.com.mx Si regresamos Con Maripaz Y su agenda De salud Un momento Ya está ¿Quién llamó? En los dos candidatos Ya pues No Como tú me digas No, no, no Es mi candidato Vale Nada más dime ¿Quién es? Vamos a meter Y Si nos da tiempo Si nos da tiempo Visita nuestra página www.gov.com Y denme su Vas Vas Que vas Soto Valverde Ella es Candidata A la Diputación Federal Por el Instituto Cinco Tú Las Le va Por México Tenemos un lugar Para ti Prepárate Como profesional Técnico Bachiller Con nuestras carreras Técnicas En Informática Y alimentos Y bebidas Te ofrecemos Título Y cédula Profesional Uniforme Útiles Y libros Que se me ocurriendo A darme así Como que los roles En el I, C, N Y En el 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 Es que Bueno Mira El tema De la Falta De Insumos Y la Falta De Medicamentos Es federal Pero también Muchas plazas Yo entiendo Y las plazas También son federales Entonces Eso también Lo entiende La gente La gente Nada más Dice Si el gobierno No libera Los recursos Si el gobierno Nada más Está pagando Quincenas Exacto Ya nada más Están De verdad Pero Te atreves Tú a decir Eso al aire Y bueno Bueno Eres un Fifi O sea Yo entiendo Que una cosa Es la austeridad Y una cosa Es el combate A la Es cierto Pero no Puedes dejar En el Abandono La Infraestructura Entonces Un Hospital Del que No le metes Mantenimiento Al que no le metes Recursos Para la Habilitación Al feminicida Córtanle Los huevos Entonces Ya oíste Al feminicida Ya oíste No más Bueno Están muy buenas Las campañas Esta que dice Al feminicida Córtanle Los huevos Y hay otra Candidata Pero es de El norte Me parece que es De Sonora Que dice Que chichis Palabando No No Es así De verdad Pena Ajena ¿Por qué? ¿Pero has visto sus videos? Sale casi desnuda ¿No? Sí, sí, claro O sea No sé Sara Hernández Ah, no es No es Sara Hernández Ajá 18 Tietapult Diputada Es limitada Si no necesitas salir Quédate en casa Radio y Televisión de Hidalgo Diputada local, ¿verdad? Sí Esa es local La saluda Luz Rubio Candidata Colegio 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 Va por Hidalgo Con el distrito 12 Con cabecera En Pachuca Al igual que tú Soy una ciudadana Que se preocupa Por la transformación Y el cambio Producida local 18 Yo De Pefú Bueno Bueno Juntos Haremos historia En Hidalgo Morena Nueva Alianza Hidalgo Partido del Trabajo Y Partido Verde Una luz Para Pachuca Sara Hermandes Islas Candidata Diputada local Del distrito 16 Con cabecera En Pachuca Nuestra situación Actual Debe de cambiar Es momento De un cambio Verdadero Es momento De la mujer ¿Qué tal? Nos meten Con media hora De Y nos quitaron Algunos Ya faltaban Los largos Y vayan Pues es que Si estamos en campaña Estamos en campaña Así es Sí No, no, no Si Cada cosa Que he estado Escuchando Que nunca Pensé Escuchar Pues mira Esta de A los violadores Híjole Sí Fíjate Yo hace como 6 No, como 3 4 meses Me saqué de onda Porque en la televisión Vi uno que Estaba en la Sala de parto ¿No? Y está la doctora Así El niño El PT Ajá, ¿no? Y nace el bebé Y ¿Qué fue doctora El papá y la mamá? Pues igual que usted Es pobre, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Pobre, ¿no? No, lo está viendo El ultrasonido Entonces, ¿no? ¿Por qué le dice? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Igual que usted es pobre Yo me dije Ay, está Está ponchado Si está fuerte Ese como Y ahorita Hasta que acabamos De escuchar La de allá De la sonora Que dice que Va a promover Que sean gratis Las operaciones ¿Cómo sacan De pecho? Sí, sí Es lo que le digo Maripaz Si busca los videos De esta señora Sale en la serie Sale No hay una donde va manejando Si no Sí Llegamos el cinturón De seguridad ¿Verdad? Ok Son cosas que no pensé Verlas No, pues cuando El de alrededor Que cada que pasa usted No, y también El otro actor Un actor que le dio cachetadas A no sé quién Ah, sí Ya también cobra 700 pesos Por darte cachetadas Un llanes, ¿no? Ajá Y regresamos a las vocales Usted lo sabe Radio y Televisión de Hidalgo Abre sus micrófonos O señal A todas y todos Los candidatos Que participan En las actuales Campañas electorales Vamos a renovar El Congreso Federal Y el Congreso Local Además en Hidalgo Tendremos Dos elecciones Municipales Extraordinarias Bueno, por este sentido Gracias a Saber Hernández Islas Que es candidata A diputada local Por el Distrito 18 Tepeapulco Perdón De la coalición Vapor Hidalgo Esta mañana está con nosotros ¿Cómo está, candidata? Muy buenos días Hola, muy buenos días ¿Cómo estás? Muy bien Yo estoy aquí iniciando El día Vamos con todos Pero gracias por Permitirnos de estar En este espacio Para poder platicar Con los radioescuchos Muchas gracias a usted, candidata Por el Distrito 18 Tepeapulco El Distrito Local ¿Cómo le va en estos Casi ya dos meses De campaña? ¿Qué le dice la gente? ¿Cuáles son los principales Reclamos? ¿Las necesidades? ¿Lo que usted ha podido Pues recoger En estas semanas En estas semanas De campaña Sara Hernández Candidata de Vapor Hidalgo Allá en el Distrito De Tepeapulco Mira, al recorrer los cinco municipios De distrito La verdad es que las necesidades Varían un poco Aunque tienen coincidencia Por ejemplo Para Tepeapulco De Tepeapulco Quiere decir Que no existan problemáticas Pero allá son O sea, se ven menos marcadas O sea, es más común La atención que nos piden Que regresemos Que realmente estemos al pendiente De atender Las solicitudes De las personas Que atendamos el teléfono Que tengamos un lugar Donde nos puedan encontrar Ubicadas Lo mismo que en flama La palla Piden que se les dé la casa Al día del municipio Más pequeño Pues a veces no Voltean tanto A ver No tienen necesidades A ver Tienen la problemática Y en la recolección De basura Que ya desde La nueva administración No pasa Tienen un poco De iniciación Problemas Condominarias Por fin de ellas En Santiago También se aseció Del agua Y de infraestructura Pero todos Los múltiples Que tienen la coincidencia Que la principal demanda Es que regresemos Y que atendamos Y en particular Que cada uno Tiene su caso En específico Pero en general En estos días De campaña Que hemos tenido La oportunidad De platicar Con los vecinos Del distrito Y del distrito Sentimos Un ambiente De aceptación Con la idea De que estamos Dos mujeres Jóvenes Participando Yo tengo 25 años Mi compañera De forma Tiene 26 años Ambas preparadas Ambas Y hemos estado Involucradas En el ambiente Político Pero la gente Lo está recibiendo A bien Que ya haya Participación Real para los jóvenes Y para las mujeres Jóvenes Estamos platicando Con Sara Hernández Islas Que es candidata Diputada local Por el distrito 18 Tepeapulco De la coalición Vapor Hidalgo Dice dos Cuestiones Muy interesantes Y por supuesto Muy importantes La candidata Al distrito local Tepeapulco El distrito 18 Somos mujeres Y somos jóvenes Esto de por sí Que es un asunto Novedoso Porque Pues uno de los asuntos Que todos los días Escuchamos En todos los distritos Candidata Es que La población Dice siempre Son los mismos ¿No? Sí Exactamente Porque Creemos que la gente Se está emocionando Porque ellos también No le Pues amos Y que buena onda Que ya los partidos Se hayan abierto Completamente A la participación De las mujeres Mujeres jóvenes Cuando platicamos En general Con las mujeres Hacemos una reflexión Muy importante Que antes En 1953 Nosotros ni siquiera Votábamos Entonces muchísimo menos Aspirábamos a ser votadas Pero hoy es una realidad La paridad de género La paridad De articular Y horizontal Que ya no hay Por donde nos vayan A meter un gol En la participación De la mujer Pero muy importante Receptar El aspecto De la juventud Bien lo dice Las personas De mantra Caras nuevas Y si por alguna Cuestión Llego a participar Alguien que ya tiene Traditoria A ellos Les estiman Muchísimo La parte De trabajo Han realizado Claro que hay Aspirantes Que ya traen Traditoria Pero también Traen trabajo Pero al menos A mi compañera Y a mí Nos ha tocado La parte De Que nos reciban Bien Porque vemos Específicamente Caras nuevas En el distrito Pero ya Con trabajo De campo Mi compañera En el ámbito Deportivo Y en el ámbito Social y Administrativo Candidata Sara Hernández Islas Candidata De Vapor Hidalgo En el distrito Tepeapurco Una de las cuestiones Que se prevén Para la próxima Legislatura Que será La 65 Legislatura Y si el voto Ciudadano La favorece El próximo 6 de junio Será Pues un intenso Debate legislativo Un intenso trabajo Allá en la 65 Porque bueno Pues Es una Legislatura Muy importante Será la Final De la Administración Estatal Del gobernador Estatal Del gobernador Del estado Mejor dicho Y también Pues será Una que dé Paso A El inicio De la Siguiente Para sentar Las bases De lo que será El trabajo Futuro Si llega usted Al congreso Se ve complicado Se ve difícil El reto Para Alguien que Pues busca Por primera vez Llegar a una Curul Pues Si No Yo creo Yo creo Que si Es Un poco Complicado Porque Lamentablemente Si no Somos Diputados Locales A mi Percepción Y lo que Escucho De la Gente Han Habido Muchas Cosas 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 Que se Han Dejado Tiradas Entonces Es Llegar Y Recuperar Los tres Años Que se Han Perdido En la Actual Legislatura Ir atendiendo Varios Temas Pero A su vez Creo Que no Que no Va a ser Tan Difícil Porque Tú Hablas De algo Muy Importante Me Va a estar Tocando El Término Del Periodo Del Actual Gobernador Y Vamos De estar Transitando Con El Siguiente El Actual Gobernador Ha Hecho Un Excelente Trabajo Aparte De que Quiero Lo Aprecio También Lo Digo Porque Así Lo Indican Los Números Por algo Es El Gobernador Mejor Calificado A nivel Nacional Entonces Pudo Hacer Un Gran Trabajo Aún Con Un Congreso Que no Era Al lado O Que Estaba Dejando De Llegar Sus Tareas Entonces En Esta Ocasión Que La Ciudadanía Tiene Diputados Locales Y Que Seguro Estoy Que Van A Confiar En Los Candidatos De La Policía Va Por Hidalgo Creo Que Todo El Congreso En Su Mayor Vamos A Ser Aliados Del Mejor Gobernador De México Todos Vamos A Hidalgo Le Vaya Bien Para Que 18 Dictitos Le Vaya Bien Entonces Si bien Es un Un Complicado Por lo Que Se De Hacer Est Tres A Ni Hacer Equipo Con El Gobernador En Mi Caso Son Los 5 Municipios Del Distrito Que Corresponde A Estar Atendiendo Sara Hernández Candidata Diputada Local Por El Distrito 18 Tepeapulco De La Coalición Va Por Hidalgo Tenemos Un Minuto Más Para Escuchar Su Mensaje Nos Están Oyendo Allá En El Distrito 18 Pero También A Través De La Señal Hidalgo Radio En Todo El Estado Hidalgo Tenemos Un Minuto Candidata Invito A Todos Los Vecinos Del Distrito 18 A Que Puedan Salir A Votar Este Próximo Domingo 6 De Junio Puedan Ejecer Su Derecho Puedan Participar Obviamente Votar Por Los Mejores Candidatos En Distrito 18 Por La Nández Por La Coalición Va Por Hidalgo Por El Partido De México El Revolucionario Institucional Tenemos Todas Las Ganas De Estar En El Congreso Y De Trabajar De La Mano Con El Genio Muy Bien Pues Quiero Agradecerle Muchísimo A Sara Hernández Islas Candidata Diputada Local Por El Distrito 18 Tepe Apulco De La Coalición Va Por Hidalgo De Estar Esta Mañana Con Nosotros Muchas Gracias Candidata Muy Buenos Días Hasta Luego Buenos Días Muy Buenos Días Gracias Bueno Estamos Con Maripaz Roldán Platicando Sobre Salud Cuéntanos Maripaz Ahora si Que tienes Preparado Para este Lunes Que sorpresita Nos tienes Perdón Pues Este Pues Déjame Decirte Que Seguimos Con Los Problemas De Desabasto De Medicamentos Y Lo Hablábamos Antes De Entrar Del Corte Y Bueno Pues Solo Hay Que Hacer Un Poquito De Memoria Decías Bien Este Este Tema Bueno Hace Cuenta Que Son El Abispero Les Mueves Tantito Y Obviamente Todo Brincan Nadie Quiere Hablar Nadie Quiere Decir Si Está Sucediendo Y Bueno Pues Recordar Que En el 2019 El Gobierno Federal Ordenó El veto De las Tres Principales Distribuidoras De Medicamentos En México Que Fue Grupo Fármacos Especializados Glufesa Distribuidora Internacional De Medicamentos Y Equipo Médico Dimesa Y Maipo De Conformidad Con La Legalidad De La Materia Que Le Impide La Participación En Licitaciones O Adjudicaciones Directas A Dichas Empresas Hasta Que Sepamos A ciencia Cierta Si No Hubo En Estas Operaciones Corrupción Y Tráfico De Influencias Dice El Documento Firmado Por El Presidente Donde Argumentó Que Eran Consideradas Su Monopolio Y De Momento Todos Los Que Están Involucrados De Momento Si Generó Un Shock El Resultado De Esta Determinación Es Tangible En Todas Las Instituciones Y Del País Esto No Es Privativo De Hidalgo Ya Se Observan Las Grandes Pilas En El IMSS En El Issste En En El Secretaría De Salud De Hidalgo Pues Por Los La Falta De Medicamentos Quienes Están Padeciendo Los Que Tienen Afecciones Crónico Degenerativas Diabéticos Hipertensos Personas Que Tienen Que Llevar Un Tratamiento Específico Los Medicamentos Antipersensivos No Los Encuentras Por Ningún Lado Este Hasta Encontrar Acido Acetil Salicil Colastinina Es Complicado Es Complicado Entonces Esto Se Ha Sumado A Que Llega La Pandemia A Que Se Desvían Recursos Para Dar Atención O Prioridad A Lo Que Fue La Pandemia Pero Se Ha Quedado Desprotegido Este Punto Y Bueno Pues Nada Más Déjame Decirte Que 62% Este Nos Está Dando Esa Cobertura Es Terrible Lo Lo Maripar Maripar Roldán Porque Todo El Mundo Lo Sabe Todos Tenemos Un Familiar Todos Tenemos Un Amigo O Nosotros Mismos Que Recibe Su Medicamento Que Recibe Atención En Estas Instituciones Públicas De Salud Trabajadores Derecho Ambientes Tanto Del Issste Como el Instituto Mexicano De Seguro Social Y Todo Esto Se originó Hace Tres Años Un Poquito Más Menos De Tres Años Cuando Desde El Gobierno Federal Se Decidió Pues Quitarle Estas Empresas La Los Contratos Para Venta De Medicamentos A Estas Instituciones Para Ser Los Proveedores Si es Cierto Hay Que Contextualizarlos De Manera Más Amplia El Argumento Que Dio El Gobierno Federal Era Una Práctica Monopólica No Eran Solamente Tres Para Todo El País Número Dos Que Estaban Medislados Sus Precios Que Estaban Daban Muy Carito Lo Que Vendían A Estas Instancias De Salud Pública Pero Al Cancelarles Los Contratos Al Ya No Permitirles Más Vender O Distribuir O Entregar Medicamentos Al Liste O Al Seguro Social En El País Pues No No O Se Les Olvidó O No Quisieron O No Se Que Este Pasando Pero No Dijeron Bueno Está Bien Ya No Te Los Vender Este Te Los Voy A Vender Acá O Te Los Vamos A Traer De Tal Lado No Simplemente Se Tres Tres Millones De Habitantes Que Hay En Hidalgo Pues El 70% De Cobertura Es La Secretaría De Salud Y Bueno Pues Hay Un Serio Problema De Desabasto Que Están Haciendo Pues Están Remediando Con Curitas Pues De Momento Llegan A Cuentagotas Algunas Dosis Fecha Reciente El Delegado Médico Subdelegado Médico Del Iste Me Dice Pues Es Que Se Está Trabajando Y Ya Se Están Buscando Las Vías Y Nuevos Laboratorios Para Que Se Ven Pero Mientras El Problema Existe En El IMSS Pues Tú Lo Sabes Es Una Fortaleza Hay Que Mandar Este Un Cuestionario Las Preguntas Si Las Autorizan En México De Aquí Que Las Manden A México Y De México Si Dicen Si Si No Agredes Al Gobierno Federal Probablemente Te Da En Chance Y Si No Pues Se Achisba La Recepción De La Solicitud Y Bueno Pues Ya Nada Más También Para Invitarlos Que Con Estas Recientes Lluvias Pues Que Pasado Pues Que Se Ha Detonado Nuevamente La Reproducción Del Mosco De Los Vectores Entonces Que Es Muy Importante Para Todos Nuestros Amigos Que Nos Escuchan En Zonas De Alto Riesgo Como Es La Huasteca La Sierra La Otomite Pegua Y Bueno Pues Incluso Otros Municipios Como Huichapan Pachuca Porque Los Mosquitos Se Reproducen En Todos lados Pero Esos Son Los Lugares Con Más Incidencia Bueno Pues Hay Que Llevar A cabo Y Seguir Con La Estrategia Lava Tapa Y Voltea Para Reducir Los Factores De Riesgo Quiero Decirte Clasificación Y El Virus Del Nilo Importante En Hidalgo Afortunadamente No hay Casos Tuve La Oportunidad De Estar En Marzo En Cacala Y Me Tocó Ver A Los En La Sección 70 71 Me Parece De Encargada De Vectores Y Quienes Son Estos Personajes Bueno Pues Son Trabajadores Estados Dedicados A Recorrer Las Comunidades Yoseando Insecticida En Malateón Para Evitar Pero Lo Más Importante Es Que Si Todos Participamos Si Lavamos Tapamos Y Volteamos Evitamos Los Cacharros Pues Vamos A Evitar La Reducción Así Como Los Molestas Picaduras Y Que Estés Durmiendo Y Que Te Suene El Fundidito Del Mosquito Pues Esta es La Agenda Muchísimas Gracias A Maripar Roldán A cuidarnos Mucho A cuidarnos Mucho La Salud Maripar Roldán Como Todos Regresamos En Un Instante Listo ¿Quién Más Faltan? Los Que Sigan Formados Pues Órale Uno Atrás Del Otro Vale Nada más Me Dices Quien Tiene Los Precios No Por Teléfono Por Teléfono Por Teléfono Si Está Oye Pero Años Estuvo Erradicado El Paludismo Otra Vez Este No Tenemos Paludismo Pero Sigue Siendo Factores De Ries Este No El Paludismo Ya ves Que Dio Una Estaba Yo vi Un Documental De Unos Migrantes De Panamá Y Pues Llegaban Europeos Y Como Valieron Gorro Con El Mosquito Si Pues Se Los Acabó Si Muchas Muchas También Bueno Pues En Toda La Zona De Fieste Tú Lo Sabes Como Padecen Con El Dengue Con El Paludismo Afortunadamente No hay Pero ya Guerrero Chiapas Campeche Veracruz Ahorita no hay que ir A pasear ahí Veracruz Yo no conocía Tú ¿Tú conoces El Mosco Del Chico Guya? No Bueno Lo puedes Ver Y palpar Así Es grande Y tiene Las patitas En las patitas Tiene puntitos Blancos En serio O sea Ya hasta que Es como un zancudote Así grande No 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 tan Grande Pero si Le alcanza A ver Los puntitos En las patitas Y ya Está La Gente ¿Sabes? Este es del Chico Guya Cuando les da También he estado Oye También lo que vi Es que se han Reactivado Los de La Chinche De Pues es Relativo También Este Eso fue el año pasado Toda la oportunidad De estar en Huercutla Y Incluso Ya hay una asociación Que se dedica A la Producción Y prevención Perdón ¿Iren Soto? Ajá Candidato Estudado Federal Policito Cinco Tula Ya está Tremendo Tremendo Ahora si hay que tener El tiempo Pero metido Para que Dejamos las dos Entrevistas Y todavía Despedir No No Siéntate Pasan las cosas Para acá No 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 Estamos bien Yo tengo reunión De la esquina Ah Ya te tienes Muchas gracias Maripas Ya estoy En la prevención Y combate Al tráfico Y aguantar Nada Ponle un alto A Morena Y a la destrucción De México Muchas gracias Nos vemos En la semana Yo creo que el miércoles Te caigo ahí Ya sabes que Si Pero te hablo Te mando un mensaje Dios te lo pague Gracias Ya estamos de regreso A las vocales Muchísimas gracias A todos ustedes Por continuar Con nosotros En la red De Hidalgo Radio Y por supuesto En nuestras redes sociales Tengo en la línea telefónica Y le doy las gracias Esta mañana Porque está con nosotros Irene Soto Valverde Que es candidata A diputada Federal Por el distrito Cinco Tula De la coalición Va Por México Candidata ¿Cómo está? Muy buenos días Andrés Torres Soy Agacer y Lugo De distrito Cinco Izniquilpan Bueno pues déjenme Pedirle una disculpa Públicamente Porque me pasaron La tarjeta Diciéndome Que era usted Irene Soto Pero en este momento Corrijo Y digo Muy claramente Araceli Lugo Soto Lugo ¿No? Araceli Lugo Oliva De distrito Cinco En Izniquilpan Candidata A diputada Local Usted es candidata A diputada Local Le ofrezco nuevamente Una disculpa Pero bueno Ya estamos al aire Y eso es lo importante Candidata Cuéntenos un poco Que tal Esta campaña ¿Qué tal estos meses O más bien semanas De recorridos De visitas De encuentros Con la gente Del distrito Cinco Distrito Izniquilpan Pues mira Muy contenta Han sido semanas Muy intensas No hemos Más bien Mi reto fue No descansar Un solo día Y lo hemos logrado Nos hemos Es más En estos días Pues tú sabes Que vamos En la recta final Hemos redoblado Esfuerzos En este momento Hemos hecho Más visitas Mucho contacto Con la gente Mucho contacto Con sus necesidades Y pues muy contenta ¿Qué crees? De platicar Con todos ellos Los que a lo mejor Con un poco de apatía No se acercan Hemos logrado Pues Que adquieran Confianza Que adquieran Confianza En una ciudadana Y los resultados Muy buenos Andrés Estamos platicando Con Araceli Lugo Que es candidata Al distrito 5 A la diputación local Y sin que En uno de los distritos Todos son muy importantes Pero Déjame Decirlo así Para Ponerlo en contexto Candidata Un distrito Que se caracteriza Por su beligerancia Por su activismo Por la Pues el carácter De la población Que es contestatario Que le exige Que le pide a su autoridad Pero también le exige ¿No? Tienes toda la razón Es un compromiso Que he adquirido Con ellos Muy fuerte Para mí O sea Ellos De alguna manera Toda la ciudadanía En este momento No creas que es fácil De convencer ¿Por qué? A ver Tuvimos ahí Un problemita Con La comunicación Vamos a tratar De restablecer La entrevista Con Araceli Lugo Que es candidata Diputada local Por el distrito 5 Ixmiquilpan A ver Ahorita vamos A ver ¿Qué pasó ahí? Parece ser que Ya estamos Restableciendo La comunicación En un momentito Más Nada más Que Nos den la señal Estamos A ver Candidata Araceli Lugo ¿Me escucha usted bien? Sí Claro Si no se preocupe Por todas las llamadas Pues estoy lista Pues no se preocupe Síganos contando Respecto a Este asunto Que caracteriza Al distrito 5 A la población Del distrito 5 Local El distrito Ixmiquilpan Sí Como te comentaba Es gente Pues realmente Pues que ellos Creen que las cosas Se pueden hacer Y de alguna manera Como no les hemos cumplido En ciertas situaciones Están un poco enojados Un poco molestos Sin embargo Mira Tenemos que Platicar con ellos Y decirles Pues que si se puede Que vamos adelante Que esta coalición Se ha hecho Con mucho objetivo Sí Y por una causa Y es que estemos mejor Que el Valle del Mexical Pueda crecer Que el Valle del Mexical Pueda recobrar Esta confianza En nosotros Y trabajar En bien de ellos Es lo que nos corresponde Como candidatos En este momento Y cuando estemos En el Congreso Pues como te lo comentaba También O sea Redoblar esfuerzos Y cumplir Es lo que Es lo que nos toca Ser como candidatos Y como diputados Así lo haremos La candidata Araceli Lugo A la diputación local Por el Distrito 5 Y en Miquilpan En estos recorridos En estas visitas Seguramente Pues usted se ha encontrado Con Algunos reclamos Con algunos señalamientos De la población Respecto a lo que ha sido El trabajo De sus autoridades Lo que ha sido El trabajo De sus representantes Populares Que le dice Araceli Lugo Que es lo que le ofrece A la población Que es lo que hay que modificar Que es lo que hay que Recomponer Que es lo que usted Tiene en su agenda Si es que llega A la Próxima legislatura Si el voto popular La favorece Candidata Mira hay un Hay un tema muy fuerte En la ciudadanía Que es el tema de salud Que siempre sale A reducir Día a día Y creo que pues Nos corresponde Que se pueda asignar Más presupuesto ¿No? Para nuestras clínicas Nuestros hospitales Donde La gente acude Y donde hay enfermedades Que a lo mejor Ya han sido un poquito Olvidadas Lo que es Pues el cáncer El diabetes La hipertensión Por el tema De la pandemia A lo mejor Lo hemos dejado atrás Sin embargo La gente Pues tiene Ese reclamo ¿No? El no tener acceso A la salud O que tenga que gastar Y esto Y esto afecta Demasiado Personas Porque esto Viven muchas personas Necesitamos Más visitantes Que consuman Los productos Que elabora Nuestra gente ¿Sí? Y para Y también ¿Qué tenemos que hacer? Generar condiciones Favorables Para que pues Vengan empresas Y se puedan instalar En nuestros municipios En el Valle de Mezquital Y pues que pueda Incrementar El empleo ¿No? Hay muchos jóvenes Que no tienen empleo Madres de familia También que necesitan Fortalecer la economía De casa Y creo que todo esto Tiene que crecer De esta manera O sea Tiene que haber Más crecimiento Económico Sé que nuestro gobernador Está haciendo Está haciendo este trabajo Pero a nosotros Como Valle de Mezquital Como ciudadanos Necesitamos fortalecerlo Fortalecer esta parte Con apertura Y con apertura Y con conciencia De que tiene que haber Empresas En el Valle de Mezquital La candidata Por el Distrito 5 Ismiquilpan Araceli Lugu Candidata De la Coalición Unido Somos Más Fuertes Otro de los temas Que están muy en boga Allá en el Valle de Mezquital En el Distrito De Ismiquilpan Es el tema De la seguridad Candidata Siempre Siempre pues Para que existan Estas condiciones Que usted nos narra Que van a promover El empleo El bienestar familiar Las condiciones De oportunidad Para jóvenes y mujeres Pues tienen que Venir aparejados Tienen que venir Junto Con un tema De seguridad En los últimos Años Le diría yo Que son quienes Somos allá Del Valle Pues hemos visto Cómo se va Pauperizado Cómo se ha Venido abajo El tema de la seguridad Hay zonas Donde de plano Ya no se puede Ni entrar ¿No? Sí Tienes toda la razón Es un tema Delicado Para tomar Sin embargo Creo que no Es imposible Necesitamos Que las autoridades Necesitamos Que los líderes Necesitamos Que las personas Que vamos a guiar A todas Nuestras comunidades Demos Demos el ejemplo Demos un ejemplo De trabajo ¿Sí? Creo que Como diputada Trabajaré Para que Las leyes Se modifiquen Hay que proteger A las víctimas De la delincuencia Así es cierto Pero bueno Y muy en particular A las mujeres Sin embargo Mira Se tienen que asignar Recursos Para capacitar Y equipar Elementos policíacos De la región Creo que Tenemos que dar Una nueva cara No es tan fácil Cuando tenemos Un Todo un país Con este tema Pero Creo Que en el Valle Del Mezquital Podemos unirnos Y podemos Los que estamos Al frente De toda la ciudadanía Hacer un gran equipo Hacer un gran equipo Y trabajar En este tema Pues a fondo Y uno de los principales Pues también A largo plazo Pues es la educación Quiero decir Que la educación En los niños Es primordial La educación En las familias Creo que Eso nos puede llevar A concientizar ¿Sí? A toda la La ciudadanía La candidata Araceli Lugo Candidata Por el distrito 5 A diputada local De la coalición Somos Más fuertes Candidata Tenemos un minuto más La están escuchando Por supuesto Allá en el distrito De Ximijilpan Y en todo el estado A través de la red De Hidalgo Radio ¿Qué les dice A la gente Que nos escucha? ¿Cuál es su mensaje Para el distrito 5 Ximijilpan? Sí, claro que sí Hemos tenido Una campaña limpia De nosotros No ha salido Ni una descalificación Los resultados Han sido Una increíble Aceptación En cada municipio Estoy segura Que llevaré Al Congreso Las mejores propuestas Con ellas Ganamos un debate Hemos ganado Todas las encuestas Que se han levantado Y el 6 de junio Obtendremos Un triunfo Contundente Andrés Para lograr todo esto Pues necesitamos De tu voto De tu voto Más tu voto Por la cohesión El PAN El PRD Partido de Encuentro Social Hidalgo Y por eso Solo decirte Ciudadanos Que tú eres La fuerza que nos une Y el 6 de junio Vamos unidos A la victoria Muchísimas gracias A Araceli Lugo Que es candidata Diputada local De la coalición Unido Somos más fuertes En el distrito 5 Ixmiquilpan Ella también Por supuesto Le pide una disculpa Por lo atropellado Por lo tropezado De esta entrevista Pero seguramente Volveremos a hablar Antes de que terminen Las campañas Mientras tanto Le agradezco Nuevamente Candidata Muy buenos días Muy buen día Andrés Torres En este día soleado De Ixmiquilpan Y un abrazo A todos Los ciudadanos Y por ahí Nos estaremos viendo Porque seguimos Trabajando muy duro Muy bien Muchísimas gracias A Araceli Lugo Candidata diputada local Por el distrito 5 Ixmiquilpan De la coalición Unido Somos más fuertes Ahora La carretera Al Real El Monte Está muy peligroso Muchos autos Están varados Por esta situación Claro que sí Estuvimos circulando Videos este fin de semana De personas Que circularon Por la nueva Al Real En el Monte Hay unos verdaderos Hay unos cráteres Y nos dicen Que bueno Si que al parecer También hubo un motociclista Que ahí tuvo Un pequeño percance Bueno pues A cuidarse mucho Y cuídense también Porque el tema De la pandemia No ha pasado No ha terminado Y las autoridades Nos piden Que continuemos Con las medidas mínimas El uso del cubrebocas Evitar saludar de mano Guardar la sana distancia Guardar la sana distancia Es muy importante Y evitar los lugares Concurridos Cuídense mucho Mañana 7.30 en punto Aquí nos escuchamos Gracias Emilio En los controles Gracias Aldo Falcón Buen día a todos Cuídense Buenos días Recuerde www.vocalesonline.com.mx Es nuestra página Por hoy las vocales radio Se van del aire Tenemos más vocales